¡Hola! Yo soy Hanna, tu coreana favorita y bueno, para los que no me conocen, están aquí por primera vez, me presento rápidamente. Yo soy Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos así en español sobre la belleza, dieta, cultura coreana y muchísimos más. Me invito a que se suscriban aquí en mi canal y se unan a esta familia para que no se pierdan ningún otro video mío. Hoy también estoy muy feliz de hacer este video que muchísimos de ustedes me pidieron hasta ahora. Sí, en este video les voy a enseñar mis tips, les voy a compartir mis secretos para tener el abdomen plano y la cintura en forma. Como les he contado en algunos otros videos, yo he bajado bastante de peso anteriormente y tampoco no quiere decir que ahora yo tenga el cuerpo más bonito, perfecto, no. Pero siento que sí he mejorado bastante y ahora me siento mucho mejor conmigo misma. Yo creo que eso es lo más importante. No quiero que piensen que bajar de peso, estar delgada es lo mejor, es mejor que estar subida de peso, con un poco más de volumen. No, no quiero decir eso, porque cada quien, cada cuerpo es diferente. Cada uno somos un mundo, somos únicos. Entonces cada persona puede tener diferente peso, diferente tamaño, diferente volumen. Lo más importante es saber cómo te sientes tú con tu cuerpo y tratar de ser la mejor versión de ti. Entonces este tip les va para las personas que quieren mejorar un poquito más la parte de su abdomen, de su cintura. Que quisieran tonificar. Entonces este tip les va para esas personitas que quieren bajar un poquito, quieren tonificar la parte del abdomen, de la cintura. Muchas personas piensan que para tener el abdomen plano y la cintura de avispa, como lo dicen en español, tienen que matarse haciendo ejercicio, comer poquitísimo. Pero no, no, Ania, eso no es cierto. No, ese es un rumor del rumor. El rumor no es cierto. En mi opinión y experiencia personal, bueno, ya llevo como más de 7 años que baje de peso. Y estoy tratando de mantener, de tener una vida saludable y balanceada. Entonces en mi experiencia personal, siento que hay... Para tener el abdomen y la cintura en forma. Quédense hasta el final de este video para que lo sepan y para que lo puedan aplicar ustedes también. ¿Están listos? Número 1, muy importante, súper importante desde el punto 1, es no comer de más. Cada uno tiene una cantidad adecuada en su estómago que puede comer en una vez. Es decir, no nos hay que excedir de esa cantidad. Seguro ustedes también habrán escuchado que lo recomendable es comer hasta sentir un 80% de saciedad. De satisfacción, de satisfacción, de satisfacción. Creo que eso suena mal. Saciedad, saciedad. También muchos cometen el error de comer bastante en una vez pensando que un alimento no engorda. Por ejemplo, la fruta, la verdura no engorda. Así que me voy a comer un montón. Un tazón, me voy a comer un tazón de sandía, de pepino, de tomate. No, eso no está correcto porque es cierto que estos alimentos son muy bajos en caloría. Pero cualquier cosa, cualquier alimento, si te comes mucho en exceso, el estómago tiene la capacidad de crecer. Entonces, si te comes así tanto, un tazón, un baldazo así grande, ¿cómo no va a crecer el estómago? No quiere decir que coman poquitísimo, que se maten de hambre, no. Pero hay que controlar la cantidad que comemos en una sola vez. Por eso siempre dicen que es mejor comer poco, varias veces al día. Y ese tip es algo que lo estoy aplicando desde hace bastante tiempo, hace años. Tengo esa costumbre de comer poco, pero varias veces al día. Y ya se me hizo costumbre, que de verdad me da hambre cada rato. No sé, siempre ando con un snack, con una merienda, algo que comer. Así también siento que no llego ya con tanta hambre al momento de comer, a la hora de comida. Y puedo controlar mejor mis cantidades. El número dos es controlar el consumo de azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. Bueno, esto sí, ojos cerrados. Ya ustedes también deben saber que no es muy saludable consumir azúcar. Hay que tratar de evitar el azúcar porque ese es el motivo principal de que aumenta la grasa corporal. Los alimentos altos en azúcar, como golosinas, chocolate, helado, galletas. Mayormente estos alimentos no tienen muchos nutrientes, no nos ayudan mucho, solo que son ricos. Como les digo, el azúcar es lo que se queda más, se convierte en grasa corporal. Entonces sí, hay que tratar de controlar el consumo. También una de las cosas que tienen que tratar de controlar el consumo de evitar son las bebidas. Las bebidas, los jugos, las gaseosas mayormente contienen mucha azúcar, mucha azúcar y no son tan nutrientes para nosotros. Por eso yo también trato de no beber mucho bebidas gaseosas. Es más, y así me volvió como costumbre porque desde pequeña en mi casa no me daban mucha bebida, muchas gaseosas. Casi no. Solo cuando era una ocasión muy especial. No sé, como cuando era un paseo, un cumpleaños o una ocasión, algo para festejar. Solo ahí, pero en la vida cotidiana casi no tomábamos bebidas. Yo creo que eso es algo que me ayudan bastante hasta el día de hoy. Ay, Hanna, pero entonces ¿qué tomo? Tomen agua. Tomen agua. Agua es muy importante, muy bueno para la salud, ya saben. Agua. Tampoco no quiero decir que se olviden de las bebidas, que nunca más vuelvan a tomarlas. No. De vez en cuando no está mal, solo que no sea algo muy diario. Porque he notado que en Latinoamérica muchas personas toman las gaseosas, las bebidas, como algo normal. Como si fuera agua todos los días. Y eso, de verdad, no es muy saludable ni para nuestro cuerpo. Tampoco no son buenos para los dientes, caries. El número tres es masticar bien. Masticar, masticar muy bien al momento de comer. No sé si ustedes también escucharon esta frase, pero yo desde que era pequeña, en la escuela, en la tele, siempre escuchaba esta frase. Hay que masticar mínimo 20 a 30 veces en un bocado. No sé si eso lo dicen solo en Corea o en sus países también. Pero bueno, esto es algo muy importante, muy bueno. Porque cuando masticamos bien la comida, esto nos ayuda a poder asimilar mucho mejor, a digerir bien los alimentos. El hecho de masticar nos da como una sensación de saciedad. Nos llena más rápido, nos hace tener esa satisfacción de que estamos comiendo. Por eso, personalmente, no recomiendo mucho las dietas de las bebidas. Que tienes que reemplazar la comida por las bebidas. Por smoothies, por jugos, por extractos. No, personalmente no me parece muy saludable. También si reemplazas una comida por una bebida, no es lo mismo. Tal vez la bebida puede tener todos los nutrientes, si los licuas, tal vez. Pero no te va a dar esa misma sensación de saciedad. Por eso puede ser que te quedes con sensación de hambre, con ganas de comer algo más. Lo que yo recomiendo es complementar, complementar una dieta con estas bebidas. Porque sí, hay jugos, smoothies, extractos que nos ayudan mucho a nuestro cuerpo, jugos naturales. Pero digo que no hay que reemplazar la comida, sino que puede ser un complemento. Por ejemplo, incluirlo en el desayuno o entre comidas, como merienda. El número 4 es algo que muchos ni lo piensan, pero sí es súper importante. Es la postura. La postura. Hay muchas personas que andan así. Sabían que esto también puede afectar a la forma de la cintura. Si nosotros estamos con una postura correcta, con los hombros así levantados, la cintura recta, vamos a estar esforzando sin querer el abdomen. A ver, háganlo ustedes también ahora que me están viendo. Si estaban viéndome así, así con el celular o con la tele, con el laptop, no sé, pero si estaban así. Estiren los hombros y la espalda recta. La cabeza mirando un poco arriba. La cabeza no debe estar muy caída, tiene que estar un poco arriba. Cabeza arriba. Así, una postura correcta. Al estar así con una postura correcta, van a sentir que entra una fuerza en el abdomen. Van a estar forzando el abdomen. Entonces, ahí también estamos ejerciendo nuestro abdomen. Desde ahora, traten de ponerle más atención, de estar con una postura correcta. Con los hombros estirados, no estar jorobados. Ahora, el siguiente... ¿Dije número 4 o número 5? Bueno, el siguiente punto. El siguiente punto es hacer actividad física regularmente. Es decir, hacer ejercicio, estar activos. Fin. Sé que es muy obvio, pero es muy importante. No puedes esperar tener un abdomen plano y la cintura así, sin hacer ejercicio. No pues, no se pasen. Dicen que un 70% es la alimentación, la comida, cómo nos alimentamos. Y el resto, el 30%, es ejercicio. Nuestra actividad física es también muy importante. Así que yo les recomiendo que si no hacen ejercicio, si no suelen hacer mucho ejercicio, traten de empezar desde ahora. Nunca es tarde para empezar. No esperen que sea mañana, que sea el lunes, que sea el comienzo del mes, el siguiente mes. No, no esperen. Hoy día, ahora mismo, después de ver este video, es el momento perfecto para empezar cualquier cosa. Lo recomendable es hacer ejercicio mínimo 3, 4 veces a la semana. Yo personalmente les recomiendo que ustedes se escuchen a ustedes mismos, escuchen a su cuerpo, cómo se sienten. Si se sienten con energía, con mucha fuerza, todo bien, pueden hacer ejercicio incluso todos los días. Pero sí, van a haber días que se sientan cansados, sin energía, que quieran descansar. Entonces también háganse caso y descansen. Descansar también es muy importante. Yo trato de hacer ejercicio casi todos los días porque yo no hago mucho tiempo ejercicio. Máximo hago 15, 20 minutos. No me gusta tampoco hacer mucho tiempo, me aburro. Entonces mis ejercicios son cortos pero intensos. Si quieren saber cuál es mi rutina de ejercicio, quieren hacer ejercicio conmigo, les dejo aquí abajo el link de mis ejercicios, de mis rutinas de ejercicio para que lo puedan checar. Y bueno, como yo no hago mucho tiempo ejercicio, sí trato de hacerlo casi todos los días. Pero si he tenido mucha actividad, muchas cosas ese día y ya estoy cansada, también descanso. Descanso bien, para el día siguiente regresar con más energía. Pásima. Ahora, el último secreto, el último tip es hacer ejercicios de abdomen, abdominales. Esto también es súper, súper importante si quieres tener el abdomen plano y especialmente para las personas que quieran tener el abdomen marcado. Entonces es muy importante hacer ejercicios para el abdomen para poder complementar los demás tips que les he hablado anteriormente. Todos estos tips se tienen que complementar, tienen que cumplirlo para poder obtener el resultado que ustedes desean. Bueno chicos, ahora ya terminamos con todos los tips. ¿Qué tal les ha parecido? Espero de todo corazón que les ayude, que les sirvan estos tips y que lo puedan aplicar ustedes también en su día a día, en su dieta. Recuerden una vez más que lo más importante es que ustedes se sientan bien con ustedes mismos. Que se sientan felices, con más energía, con más vitalidad, con más vida. Bueno, entonces eso fue todo y tu Coreana favorita se despide aquí. Si les ha gustado y ayudado este video no se olviden de darle like y compartirlo que me ayuda muchísimo, muchísimo. Les mando un súper abrazo, mucho cariño desde Corea. Los quiero un montón. ¡Adiós!